¡No, Brian, por favor! ¡No, Brian! ¡No, Brian! ¡No, Brian! ¡Eh, Sushi! ¿Estás ahí? ¡Eh! ¡Hola, Brian! ¿Cómo va? No te lo vas a creer. Otra vez metido en líos. Es algo serio, Sushi. Necesito ayuda. Bueno, tranquilo, puedes contar conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Pues, lo mejor será que empiece por el principio. Verás, hace unos días estábamos Gina y yo de vacaciones en Hawái. Ya sabes, sol, playa, daikiri, sulaula... Bueno, la cuestión es que Gina quería conocer las cascadas y el templo del Tiki en Isla Mala. Así que, aunque a mí me apetecía más bien poco, una mañana nos levantamos temprano para hacer la dichosa excursión. ¡Oh, Brian! ¡El despertador! ¡Oh, Brian! ¡Qué pereza! ¡Anímate, hombre! ¡Seguro que lo pasamos de muerte! Si tú lo dices... ¡Venga! ¡Mira! No me digas que no te apetece conocer las cascadas y el templo del Tiki. ¿Latipus Tours? ¿No encontraste otra agencia con mejor pinta? Llamé primero a otras, pero en todas me dijeron que tenían temporalmente suspendidos los vuelos a Isla Mala por no sé qué. ¿Cómo? Bah, no te preocupes. En esta un señor mayor muy amable me dijo que no había ningún problema. Y vamos a espabilar que el piloto nos espere en la playa a las ocho. ¿Y qué me decís del estupendo día que ha amanecido? ¡Ja, ja, 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 ja! Es perfecto para volar hasta Isla Mala. Os lo aseguro. Las cascadas y el templo os van a encantar. ¡Son una pasada! No se moleste por lo que le voy a decir, amigo, pero... ¿No es usted algo mayor para pilotar? Brian, ¿no crees que te estás pasando? Perdón, Eleoto. Estoy segura de que usted es un piloto de primera. No te preocupes, guapa. Estoy acostumbrado a comentarios de ese tipo. Y tú tranquilo, chaval. A este dinosaurio todavía le quedan muchas horas de vuelo. Venga, pues no perdamos más tiempo y pongamos rumbo a Isla Mala. Estoy deseando llegar. Brian, alegre esa cara y deja de preocuparte. Vale. Por cierto, Otto, parece que ese viejo hidroavión tampoco es de última generación precisamente. Tranquilos. Os aseguro que no hay por qué preocuparse. En mi viejo cacharro vais a volar más seguros que en el Air Force One. ¡Maldita sea! ¡Sabía que esto iba a acabar mal! ¡Venga, deprisa! ¡Tienes que saltar! ¡Tiene que haber otra solución! ¿Seguro que Otto está muerto? Está tieso, no hay duda. Y solo hay un maldito paracaídas. Así que termina de ponértelo. Voy a abrir la puerta. ¡Pues saltemos juntos! ¡No pienso dejarte aquí a punto de estrellarte! ¡No, Gina! ¡El paracaídas no aguantaría! Yo conseguiré aterrizar este trasto, estoy seguro. Pero es una tontería que nos arriesguemos los dos. ¡No! ¡No pienso saltar sin ti! ¡No hay tiempo, Gina! ¡Salta ya! ¡Nos veremos en un rato ahí abajo! ¡No, Brian, por favor! ¡Nos veremos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.